Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Nos hemos trasladado a la sabana africana para cazar el kudú menor El cual ha sido actualizado como animal trurac En este vídeo podréis ver como se han abatido magníficos ejemplares y dos diamantes Y sin más preámbulo, comenzamos Ahí enfrente vemos, pasa un animal, mira ahí vemos una hembra Que están acostaditas, ahí se levanta un macho, un nivel 3 Vemos otra hembra Ahí se marca otra vez, mira, ahí tenemos otro, mira, un nivel 5 Cogemos el 30-06 Abundamos y disparamos, a ver si puedo hacer otro lance Vaya, yo creo que he fallado, le he dado a la hembra y he fallado, no le he dado bien Venga, perrete, búscamelo Ya perrete sale corriendo Vamos a ver que puntuación tiene el animal Vamos despacito porque había un pequeño grupo aquí Ya perrete no lo ha encontrado Un diamante, 152,80 Mira, le han modificado los cuernos Se los han cambiado de color, yo creo que le han puesto los cuernos del cudo mayor al cudo menor Desde luego queda bonito, pero me seguía gustando más el anterior Vamos a ver, lo vamos a disecar Y ahora os pondré el mapa donde ha sido abatido Vamos a ver esta huella Venga, perrete, busca Nada, un impacto superficial Nada, voy a poner el mapa y voy a dejar la hembra Mira, o sea que he sido al norte En el lago que tenemos arriba del todo Y continuamos Ahí enfrente vemos también un grupo de animales acostaditos Mira, ahí tenemos un macho con una buena cuerna Así que apuntamos y disparamos Se levantan las hembras Las escuchamos correr alrededor nuestro Pero no, no tenemos lance No tenemos lance y no tenemos casi munición Habrá quien luego ha puesto a recargar Vamos a ver Bueno, mamita tiene un oro 145,50 Así que vamos a guardar este animal Y como pongo el mapa Ha sido un poquito más abajo Debajo de los dos lagos que tenemos Y continuamos con la cama Enfrente tenemos un hábitat Vamos a mirar Mira, ahí vemos un nivel 4 Y varias personas al lado Cogemos el 36 y disparamos Abatido el animal Salen corriendo las hembras Había un buen rebaño La verdad que sí En esta zona Podemos encontrar grandes rebaños de Cudú Estamos al sur de la reserva Junto al último lago que podemos encontrar Oeste Venga, parrete Búscalo Y os recomiendo que vengáis por esta zona Para cazar el Cudú Véis como todo el hábitat que tiene Que están descansando Así que os recomiendo que Que vengáis a visitar la zona Pero eso sí Tened cuidado con los leones Y los búfalos que podemos encontrar aquí Vamos a ver que puntuación tenemos 144,40 La verdad es que han dejado un animal bonito Con brillos verdes en el pelaje del cuello Así que vamos a felicitar a parrete Y vamos a continuar con la cama Escuchamos pasos Vamos a mirar Mira, ahí viene andando uno Se nos queda mirando Cogemos el 36 y disparamos Escuchamos una llamada A la advertencia que había al lado Venga, parrete Búscamelo Como veis Tengo marcado también Hay una zona de descanso Os recomiendo mucho Que consultéis vuestro mapa Los hábitats La zona de descanso Los comederos Los bebederos Y así podéis ir Localizando a los animales Dependiendo la hora que tengamos en el juego Vamos a ver la puntuación que tenemos Mira que foto más bonita se ha quedado Bueno, voy a hacer una fotito Muy bien, parrete Ahí posando para la foto A ver Si cojo bien Venga, la foto hecha Y ahora sí vamos a recoger nuestro animal Vamos a ver qué puntuación nos arroja Sí, sí, parrete 144,90 La verdad que Que es curioso Como lo han dejado ahora Y os voy a Os voy a la pirrete Y voy a poner el mapa Veis en esta zona Entre los dos lagos Y continuamos Enfrente vemos un macho de Pudú Vamos a ver la puntuación que tiene Un nivel 3 Esta alerta Viene hacia nosotros Y disparamos Mira, ahí viene otro Disparamos Un doble lance Dos machos Solamente habíamos visto uno El otro ha salido de De los arbustos Y nos ha sorprendido Pero bueno Hemos hecho un buen lance Y dos animales abatidos Miramos por los climáticos A ver si hay alguno más Perrete ya está buscándolo Ya está Allí yo me las he encontrado Y vamos a ver Y vamos a ver la puntuación Que nos arrojan los animalicos Vamos a ver Venga, aparte Te quítate del medio Que si no me activas tú La B En vez de recogerla Esta Tenemos una plata Y vamos a ver el otro Un oro 147,60 Muy buen impacto Los dos Desde luego El 3006 Hace Hace Berguería Con estos animales Así que ahora Voy a poner el mapa Para que veáis Donde han sido Estamos otra vez Cerquita del Del lago Miramos por el lago A fondo No vemos nada Normalmente ahí suele haber búfalos Y aquí está el mapa Y vamos a seguir cazando En la tierra de la sabana Ahí escuchamos una llamada Para el amiento Vemos hembras Vemos más hembras Más hembras Ahí vemos unos cuernos De un macho Mira, un nivel 5 Otro nivel 5 Cogemos el 3006 Apuntamos y disparamos Pega el animal Una pequeña carrerita Pero ya ha caído muerto Ya ha caído muerto Vemos que se van las hembras Hemos escuchado también Un león por detrás Así que Vamos a tener cuidado Y vamos a A recoger nuestro animal Mandamos a Perrete Buscarlo Y a ver Que puntuación tiene El bicho Ya Perrete Lo tiene allí Vamos a mirar Mientras tanto Por si veamos en la lejanía A un otro animal Y hacer un lance Y tener cuidado Con el león Que hemos escuchado Ya vemos el contorno Cian Perrete nos está reclamando Diciendo Ya lo he encontrado Vente para acá Vemos el sangrado Que tiene Es un sangrado magnífico Vamos a ver Que postura más bonita Ya se ha quedado Vamos a colocar a Perrete Para una foto Venga Túmbate a ver No Mejor Mejor sentado Mejor sentado Venga Siéntate Ya se nos sienta Y a ver si podemos Hacer una buena foto Con Perrete entre los cuernos Va Perfecto Perfecto Una foto perfecta Vamos a ver No te me arrasca Perrete Posa un poquito Para la foto Ahora Ya está hecha la foto Y yo creo que con esta foto Podremos hacer una buena portada Un diamante 155 con 80 Madre mía Tres puntos mayor Que el anterior Veis como se le ve Los pelos del cuello De arriba Verde Que reflejos tiene más bonito Desecamos nuestro animal Y os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido batido Junto a los dos lagos Ves el recorrido Que estoy haciendo Buscando Kudu Y otros animales Y vamos a seguir cazando Vamos a mirar un poquito más Por el horizonte Y como no vemos nada Pues A pasar un poquito Por la sabana Ahí enfrente Estamos viendo El animal Vamos a ver Que van dando Se nos gira Y venga Abatido Desde luego Es un animal Bastante confiado Aunque luego En cuanto sale corriendo Es muy rápido Porque van quizás No es como la gacela Saltarina Que va pegando saltitos Pero Si es un animal Esquivo Vamos a seguir Mirando por aquí arriba No vemos nada No vemos nada Así que vamos a recoger Nuestro animal Y a ver que puntuación Nos arroja Tiene un bonito sangrado Un oro 141 Con 30 La verdad Que mira Que reflejos verdes Tienen En la esquina Del cuello Desde luego Que curioso Parece tornasolado Cuando lo giramos Y le da la luz Y ahora os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Aquí justamente Al oeste Vamos a elogiar Aterrete Y seguir cazando Ahí vemos Andando Un Un Kudu Que va huyendo No se ha visto Vamos a ver Si puedo hacer el lance Madre mía A ver Venga Y Disparamos Uno por detrás A ver si se nos gira Podemos hacer otro lance Venga Y otro Ahora si Ahora si El primero le hemos dado Los cuantos traseros Pero el segundo Si le hemos tocado El pulmón Vamos a salir corriendo Recarregamos El M1 Terrete viene A nuestro lado Desde luego Es una lástima Que no se ha visto Pero bueno Ha sido un lance Bonito a la carrera Que también Que también me gusta No va a ser todo El lance Con el animal parado O andando tranquilizamente Los lances rápidos Como cuando estamos En el puesto De la montería Y salen los venaos Atuchos Por las realas Vemos El sangrado Ha sido pequeñito Pero el segundo Si el segundo Ha sido un impacto En el órgano vital Escuchamos Hay un ñu Lo vemos allí También vemos Correr las hembras Estaban al lado Nada Sigue siendo una hembra No hay ningún macho Así que vamos A recoger A nuestro animal Madre mía Que el sangrado Un oro 141,60 La primera La hemos dado Atrás de la vértebra Pero la segunda La hemos dado Ya en el órgano vital ¿Veis? La hemos impactado En los pulmones Y en el hígado Desde luego Que ha sido Un lance bonito Y así que Os voy a poner En el mapa Para que veáis Donde Donde ha sido batido Vamos a mirar Si viéramos Alguno más Por el horizonte Nada Son hembras Lo que vemos Por ahí Así que yo creo Que lo que toca Ahora es montar El vídeo Que ha sido Una jornada Fructífera Nada Un Un foco Que no macho Pero no Vamos a montar El vídeo Y aquí os pongo La diferencia De los animales Como eran antes De la actualización Y como son ahora A la izquierda Vemos los Los primeros animales Los que no eran Turrac Son los cuernos negros Y su puntuación Máxima Creo que eran 56 Y a la derecha Vemos Los turrac Que le han cambiado El color De los cuernos Desde luego Ha quedado bonito Y aquí os traigo La diferencia Entre El cudu mayor Y el cudu menor A la izquierda Tenemos el cudu menor Con la hembra Y a la derecha El cudu mayor Que aparte Del tamaño La principal diferencia Es que en el pecho Tiene unas crines Así como Como una barba Y luego También tiene Los cuernos más grandes Me hubiera gustado Que pusieran También el El cudu El cudu mayor En el jante Pero bueno Me parezco que para una Próxima Reserva que saquen Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima